continuamos nuevamente bueno acá tenemos a la señora que esta cumpliendo un año mas de vida acá la verdad que gracias a Dios por otro año mas de vida bueno ahí fueron a traer ya el pastel cuanto cae el pastel ya? a nadie ay Dios a nadie es lindo bolsa medio para un presentante bolsa marca va a pegar fuego va a pegar fuego va a pegar fuego vamos a jugar pastel bueno como dijimos los videos siguientes bueno ustedes van a ver la verdad que es el cumpleaños el día de hoy si alejimos que hermos no no en el video de la comida se dijo entonces ya disfrutamos un delicioso almuerzo que se le hizo la invitacion a doña Vicenta y a doña Reina que es mujer de mi hermano también que también se tomó su tiempo por venir aquí acompañarme también en verdad por el cumpleaños 22 años 22 ajá entonces gracias a mi mamita también gracias por tenerme aquí aquí en este mundo gracias a mi mamá por por ella es que muchas gracias a mi mamita si porque por la mamá de una que estaba y por el papá que lo fabrica también siempre que no podemos decir que no lo que es es o que dice doña Vicenta o que dice doña Vicenta de esto bueno entonces le damos muchas gracias a Dios también por permitirnos llegar otro día más acá pues entonces acá van a poner las velitas ya a la lo que es al pastel o sea como le van a pasar ahí no se yo no se bueno tiene que hacerlo no porque la cumpleaños no tiene que hacerlo bueno porque si es que es la pura verdad si si metelo de cabeza esta por decir el padre lo fabrica ese pero no es eso el que fabrica es Dios porque Dios es que lo fabrica en todo lo que se siente no pues opinen ustedes también qué tal todo lo que es como dijera yo ¿cómo sí? sí pues el arreglo se me va la vara comenten ahí es que mi mamá estaba poniendo las velas aquí estaba poniendo y lo dejaba ver así ven estoy cumpliendo 52 años 52 52 52 52 52 52 tengo la señal del teléfono es que como pasó un airecito me dio la antena al tigo a mí también clave es clave uva uva ajá ¿Quién es? ¿Quién es? José ¿Tienen fotos por ahí? ¡Ah, señor Vicenta! Tiene que estar la foto de la hermana ¿Tienen fotos? No ¿Tienen fotos? Primero vamos a cantar porque después lo vamos a aprender No hay que perder ¡Jajaja! ¿Y cómo no? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Chute para arriba! ¡Jajaja! ¡Chute para arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿No se puede hacer fotos? ¿Quién están para atrás? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Pero ahora qué hace? Porque para allá está Kwan No tiene que ser para allá. No, ahí está. No, los papás crees que estaba así. ¡No! ¡52 años! ¡No es así! ¡No! Eso, ahí estamos, hoy sí. lo vamos a acercar más disculpe hoy sí 22 años años ya volteada son 50 años ¿lo entienden una vez? ¿y una vez? voy a apagar la cumpleaños voy a terminar de cantar no me voy a apagar porque está húmedo, está lloviendo acá ya entienden ahí las veletas ¡Feliz cumpleaños aquí! ¡Feliz cumpleaños aquí! ¡Feliz cumpleaños aquí! ¡Feliz cumpleaños aquí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños aquí! ¡Feliz cumpleaños aquí! Bueno, felicidades, entonces es una para cumplir, que está cumpliendo un año más de mi vida, que Dios le ha regalado, que pues, espero que siga contiendo los años, en nombre de aquí, de toda su familia también. Gracias a Dios, mi hija, pues, llegó, pues, este año más, 22 años, y gracias a Dios, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, y gracias a Dios, porque realmente, ni un año, así, más antes, sin video, más antes, no hacemos un año de celebrar, porque la verdad es que no había por qué, Jesús no va a decir a nosotros que es mentira, porque nosotros para nunca celebramos años, sí, no lo celebramos, ¿Tú Daniela alguna vez has celebrado años en tu casa? ¿Tú Daniela alguna vez has celebrado años en tu casa? Sí, así es. ¿Por qué?, porque, ah, sí, así. ¿Quién quiere el de Daniel uno para celebrar algo? Le damos muchas gracias a Dios también por otro año más así, pues. y siempre en este video de repente nos va a ver lo que es mi hija Tutilia también pues bendiciones para ella porque ella siempre no se lo pierde siempre no se lo pierde entonces bendiciones para ella nosotros le invitamos siempre estamos lejos estamos lejos estamos lejos estamos muy satisfechos está lejos está lejos la pena manejar en la carretera bueno hoy si el Josecito ya quiere pastel le gusta el pastel ese día fue el día del papá solo un pedazo venimos a mi habitante porque no estuvieron todos también si puede si si porque no vino ya no sabía mandar un buen mandar para Juanito y para para Juanito ajá si puede también pueden dejar al chino también si si pues es cierto pues bueno entonces aquí vamos a hacer 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 esa parte es de 20 porciones bueno quien la va a partir a ver a alguien quien la va a partir o no la va a partir jajaja o se la van a comer así entera quien tante de terminarse un pastel entero ¿por qué? ¿por lo dulce? por lo muy dulce ¡ahhh! 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 ay Dios mio el sábado de uva el sábado ya le dieron su pastel y le dieron su pastel vaya a cuantar y la uva a ver viene una uva jajaja una uva una uva jaja jaja que viene una uva jajaja la uva quiere una uva field which one day cargada de la carnicería bañales ' a ver